¿Qué es la economía europea? Si no se toman decisiones con coraje político y no se tiene liderazgo, no se puede cambiar una situación como la actual en el mundo occidental y en especial en Europa. Y ese coraje está faltando hoy. Para los países de América Latina, exportadores naturales de productos agropecuarios y con grandes problemas sociales, un acuerdo en el marco del GAT significaría una esperanza de futuro. Se nos obliga a nosotros a asumir que deberíamos subsidiar a nuestros agricultores fuertemente para poder competir en el mundo. Y nosotros tenemos demasiados problemas en salud, en educación, en acceso a una vida mejor y digna para millones de personas. Y tenemos derecho, ya que hacemos el esfuerzo de modernizar nuestras economías, de decirle a la gente que tiene que cambiar, de obligarla a cambiar en muchos casos, tenemos el derecho a pedir un trato justo en el comercio internacional y que el precio se forme con el esfuerzo de los más eficientes. Gracias. 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 Gracias.